Justo cuando entras, nos saca. ¿Nos sacó a todos? Sí, lo que pasa es que ya van 45 minutos y nos sacó. Yo pensé que no nos iba a sacar porque ya nos había sacado. Ah, ok. Sí, y ahorita, bueno, ya vamos a hablar sobre cómo va a estar el próximo miércoles, que es el cierre del taller de memoria. Ok. Les comentaba a las demás compañeras que no va a ser posible verlas antes para entregarles su ejemplar. Este, ya los mandamos a imprimir, pero van a tardar un poco. Entonces, no será posible verlas antes. Se los voy a mandar electrónicamente y después a ver si la próxima semana las veo o nos vemos para entregarles ahora su ejemplar. Muy bien. Pues empezamos la veintiava sesión del taller de memoria oral y creación literaria. Y bueno, lo que estaban platicando ahorita está Gaby acerca de la policía comunitaria de la CRAP en Guerrero. Y ahora nos vamos a poner de acuerdo cómo va a ser ese cierre, esa presentación de nuestro producto, donde ustedes son fundamentales, son la columna vertebral de este libro de memoria oral y creación literaria, que habla de los barrios y colonias, ¿no? Y que también lo describe en cuento, en poesía, en relato, en crónica. Y que tuvo una gran tarea como tanto ustedes como también Gabriela en la corrección de estilo y en la presentación. Y bueno, pues que nos hable esta Gabriela que... Bonito, ya bonito. ¿Qué puedo decir, verdad? Pues lo bonifique, ¿no? Estos criterios ahí para que todo quedara más o menos igual. Y pues a cada una de ustedes les comuniqué la parte que les modifique un poco, entonces para que no se sorprendan y digan, ay, a lo mejor le cambió esta letra por tal letra o le cambió el tipo... Era otra historia. No tanto así, no tanto así, pero bueno, para que no les caiga de sorpresa, ¿no? Pero no, en general todo tal cual como ustedes, o sea, lo que quisieron plasmar, creo. Lo que queremos compartirles es que el miércoles 2 de diciembre va a ser el cierre, a las 4 va a empezar. Y bueno, la dinámica es, pues, hablar un poco sobre el taller, cómo se conformó y cómo, o sea, de qué va el libro, ¿no? Y ya después, pues, hacer como una tertulia, ¿no? Empezar con ustedes, con las autoras, y que nos puedan leer un fragmento de sus textos. Entonces, para eso, pues, sí les pedimos su asistencia y que ojalá puedan invitar a más gente para que, pues, ahora sí que es un momento importante, ¿no? Porque, pues, sí es un esfuerzo colectivo que se hizo y que, bueno, va a quedar plasmado ahora en papel, ¿no? Y el vino tinto. Sí. El vino tinto, por favor. Los mandamos por TEDx. Muy bien. Aunque sean temporitas, ¿no? Exacto. Dicen en el barrio La Chinchibuilla. ¿Y ya cuántos libros quedan como colectivo? Como colectivo, ya varios, ¿verdad, TEDx? ¡Ay, qué padre! Sí, ya hay varios. Y ustedes nos van a ayudar para ponerlos en una página virtual, ¿verdad? Nos habían dicho, tanto Ana como Davina. Sí, es. Y seguir trabajando, hay que generar más, ¿no? Hay que emprendernos. Claro. O sea, el centro para nosotros y seguir escribiendo, investigando, escribiendo y invitando a más escritores y escritoras contemporáneas que también no han tenido como acceso a poder escribir, ¿no? En colectivo o individual, pero hay que seguir escribiendo. Y, bueno, pues esto va a ser el epicentro porque ya nos comentaron ustedes que vamos a seguir con esto, ¿verdad? Claro que sí. Yo les había comentado la vez pasada que si querían, de la página, les mandé un link. Ya no insistí durante estos días porque, pues ahorita, pues son días muy apurados, ¿no? Hasta la presentación. Pero ya pasando, si tenemos oportunidad de entrar o si tienen ustedes oportunidad ahí para elegir alguna plantilla y sobre esa. ¿No? Por ejemplo, claro. Por ejemplo, ahora le tocó a esta Gaby hacer la corrección de estilo, pero para otro trabajo en conjunto, literario y de memoria, pues lo puede hacer otra persona, ¿no? Para que no le carguemos tanto el peso a alguien y proponer algo y en nuestros tiempos libres escribir, ¿no? Pero no dejar de contactarnos y de perderse en el grupo, en el WACS. Entonces, estar siempre en conjunto, ahora sí, como lo dice, colectivos culturales, comunitarios, es lo que estamos haciendo y vamos a seguir generando que esto sea una continuidad para todos y seguir trabajando, vienen más cosas. Entonces, no hay que perderse. Claro que sí. Muy bien. Sí, sí, conservamos el grupo de WhatsApp que ya está y yo creo que a partir de ahí nos podríamos relacionar, ¿no? Para ver lo de la página y proyectos futuros. Claro. Pues yo quiero decirles que fantasié mucho estos días, ¿eh? Con lo del libro. En la cuestión de que me pesó mucho lo de la pandemia, ¿eh? Ya me imaginaba una presentación así como en los tiempos antiguos, en que, bueno, hasta vinitos se podía llevar y un auditorio ahí con muchos invitados, si no, por lo menos un ciento de invitados y demás, ¿no? Y la verdad es que es una pena que esté pasando esto de la pandemia. Bueno, por aquí los escritores tienen imaginación y tienen buena memoria, entonces en la imaginación estamos a tratar de que huele esa imaginación y en nuestro subconsciente, ya nos imaginamos eso y el vino que sea muy presente ahí en nuestra mesa. Que no se vea... Que no se vea... El vino va a ser también virtual. Bueno, y invitar un buen de personas, ¿no? Sí. Oiga, no les habíamos comentado también que, bueno, como colectivo contamos con un editorial independiente. Se llama Nado Mundo Literario. Entonces también a través de esa editorial invitamos, ¿no? A la gente que, por ejemplo, precisamente tiene ese sueño, ¿no? De publicar algún día ya sea sus poemas o un cuento o lo que sea. No ha podido porque simplemente las editoriales, pues, a veces son muy elitistas, ¿no? Se puede decir, o muy, no sé. Y entonces nosotros lo promovemos así. Si ustedes en algún momento quieren publicar su texto, otro texto que a lo mejor ya tienen ahí por ahí guardado, pues, igual se puede hacer. Y hacemos la difusión para hacer la publicación, la presentación, etcétera. Nosotros creemos que no se necesita publicar en una editorial súper reconocida, ¿no? Nosotros lo hacemos porque creemos que es necesario a veces publicar, ¿no? Y que no se quede solamente para uno, ¿no? Sino que se distribuya, que se conozca, ¿no? Que se compartan esos saberes, ¿no? Bienvenida a esta editorial y vamos a seguir en esa continuidad de seguir escribiendo con ustedes y con más escritores y también hacerle la gestión cultural, como dice Gaby, de presentar bien ahora sí que su libro, ¿no? Y bueno, para decirles que en esta editorial han escrito varias personas ya sólidas en la literatura, como David Huerta, ¿no? También ha estado también ahí escribiendo Jeff Bede, que es el mejor poeta, bueno, uno de los mejores poetas de la Yugoslavia, ¿no? Servio, ¿no? Bueno, entonces creo que tenemos a Francesca también ha escrito acá. O sea, sí tenemos a gente reconocida que es muy humilde y que sabe que apoya los proyectos independientes y que están también haciendo que el senzontle de esas 400 voces que tiene el México contemporáneo puedan escribir, ¿no? Puedan publicar. Entonces, padre, ¿no? También seguir a que nos apoyen historias consolidados y ustedes también, ¿no? Ya estamos ahí. Excelente, ¿eh? A mí me gusta esta cuerda para escribir y escribir. Bueno, no se imaginan la cantidad de reflexiones que me han pasado por la cabeza y otras, ¿no? Que, bueno, por tiempo ya no pude incluir ahí en esa historia que envié, pero son historias muy interesantes. Entonces, yo ahí toqué a un personaje que se llama, bueno, se llama él en la vida real, si vive el señor porque ya debe ser grande, se llama Luis Rojo. Ahí le puse como rojín en la historia y es un señor que, pues cuando yo lo conocí ya tendría unos sesenta y tantos años, ¿sí? Y estoy hablando de por lo menos 25, hace 25 años que me contó. Él me platicaba que cuando él era niño andaba corriendo y jugando ahí, cuando estaban, pues supongo yo que estaban construyendo el mercado de la Merced y había materiales de construcción y él andaba ahí brincando y jugando, que eso lo puse ahí en la historia, tal cual. Pero ese señor tiene una historia muy interesante porque él dice que fue la inspiración para construir un personaje que después hizo una escritora famosa, ¿no? Que fue Yolanda Vargas Dulce, que fue el personaje de Memín Pinguín. O sea, de ese niño que andaba corriendo por ahí en los cerros de tierra, nació Memín Pinguín. Si esto fuese verdad, porque, pues luego también la oralidad tiene sus cosas, ¿no? También, sí. Entonces, pues dice que sí, andaba con tirantes, andaba ahí con los pantalones que le regalaban, que siempre le quedaban grandes. Dice que su mamá lo que hacía era que le cortaba, que le, por ejemplo, le regalaban pantalones de un adulto, con unas tijeras solamente le ponían el tamaño de las piernas a su medida y unos tirantes y vámonos. Y él hacía, pero feliz ahí, pues la maravilla de la inocencia, ¿no? Entonces, hay tanto, pero de verdad, tanto que escribir, tanto que platicar. Entonces, esperemos que continúes, Alicia, porque a mí me gustó mucho tu creatividad para escribir. O sea, tienes muy buena soltura. Entonces, adelante, ¿no? A seguir. Sí, y como una vez bien observó Fernando, ¿no? Que yo ya tengo un estilo, sí, efectivamente, yo creo que sí, sí es posible eso. Yo tengo escribiendo por lo menos 20 años solamente, que nunca, con la idea de publicar. Pero para mí el escribir es un ejercicio cotidiano, ¿no? Yo escribo de cosas que veo, trato de plasmar emociones, trato de este, de muchas cosas. Y ahorita les cuento ahorita algo que también quería mencionar ahí. Hace poco, o bueno, no, tampoco hace como un año y medio, Guadalupe, Guadalupe, Ana y a mí nos invitaron a participar en un proyecto del Foro Social Mundial. Ahí seguimos. Ana, pues como ustedes vieron, ya tiene muchas historias. Ana ha escrito sobre el tema de las féminas y del maltrato a las mujeres y el feminicidio, como que esa es su especialidad. Entonces, por aquel tiempo que a mí me habían, me han parecido, bueno, no hemos tenido oportunidad aquí de escuchar todas esas historias, pero son muy buenas, le había dicho que por qué no hacíamos un cortometraje, o uno o dos con alguna de esas. Entonces sucedió que ahí en el Foro Social Mundial, de pura casualidad, este, entre la gente que se reunió, que nos reunimos, hay como 20 o 30 personas, estuvo el cineasta Paul Eduk, que ya falleció desafortunadamente, tiene como un mes que murió, este, pero que era un genio, ¿no? Desde, en la cuestión del trabajo cinematográfico que hacía, ¿no? Se metía y plasmaba, lograba plasmar toda la emoción, todo el medio ambiente, lo recreaba, de manera que sumergía a uno totalmente, ¿no? En su cuestión audiovisual. Y yo le dije a Ana, vamos a decirle a Paul Eduk, que te dirija un corto, ¿no? Y este, pero, pues yo tenía la idea como que avanzáramos un poquitito en eso, ¿no? Que, que ya este, que ya tuviéramos algo como previo para la producción, para, para llegar y no llegar, este, bueno, llegar con algo en las manos, ¿no? Y pues ya se nos murió. Qué pena, Ana. Te lo juro que me dolió, pero hasta el corazón y el alma y todo, ¿eh? Sí, hombre. Realmente, sí, se van a gente creativa, también era escritor, ¿no? Era escritor, cineasta, documentalista, fue el que hizo la película de Frida, Naturaleza Viva, con Ofelia Medina. La que se apega un poquito más a la realidad de Frida. Sí, sí, adelante. Sí, una película, pero de verdad maravillosa, ¿eh? Y además a nivel internacional. Y en estos días que, viendo las reseñas de su trabajo, me enteré por voz de la propia Ofelia Medina, que contó esto como una anécdota, que ella se acercó y le dijo a Paul Edu que si le quería dirigir la película de Frida. Así como a mí se me ocurrió. Y no lo hice. Pero bueno, pues la vida nos da muchas experiencias, ¿no? Y oportunidades, ¿no? También oportunidades. Y oportunidades que no aproveché. Yo la última vez que lo vi fue este, nos reunimos a propósito de ese proyecto ahí en el Museo de la Tolerancia que está por ahí por Isabel la Católica, ahí atrás del metro. Ah, ya, sí, la Casa de la Memoria Indómita, indomable, ¿no? Ajá. Sí, muy... Ahí hubo una reunión antes de la pandemia, ¿no? Y este... Y estuvo ahí el señor Poleduc y casi las veces que yo lo vi como se sentaba como a dos lugares de Guadalupe. Le decía, Guadalupe, ahí está Poleduc con te batí. Guadalupe, ahí está Poleduc, pero Poleduc, ¿no? Y este... Y yo ese día, ese día cuando salió, que lo recuerdo como si fuera ahorita, porque yo quería acercarme con él a decirle que por qué no dirigía el corto, o que si le interesaba que lo leyera el guión y demás. Quería acercarme a decirle gracias por su magnífico cine, por todo eso que yo he disfrutado, por todo eso que aprendí, por lo impresionante que me resultó, ¿no? Ver algo de su trabajo y no me atreví. Ya, no puedo hacerlo. Y sobre esto quisiera escribir, ¿no? También, es que son experiencias de vida que hay que contar, ¿no? Todo lo que uno hace, todas esas palabras que se nos quedan atoradas y que no decimos y ya no hay oportunidad de su cuerpo. Sí, está muy bien. Bueno, pues seguir viendo lo de la presentación para antes de cerrar esta última sesión del taller de memoria oral y creación literaria que pueden aportarnos para que ese día tengamos una buena presentación del libro que estamos haciendo aquí en el colectivo, compañera. Sí, la propuesta es esa que les decía, ¿no? Hablar sobre la publicación y luego hacer como una tertulia, ¿no? Que ustedes mismas lean una parte, un fragmento de su texto y ya después pues con los asistentes una ronda de preguntas y respuestas. Esa es nuestra propuesta, pero igual tienen alguna mejor o... ¿Va a ser el día 2? Sí. El de memoria, sí, el 2. Ok. Y el de fotografía y el... Y cine, el lunes, 30. El lunes 30. Muy bien. A las 4. A las 4. Para que no acabemos tan tarde, ¿no? Porque siempre estamos... Para que todavía haya trole. O metro. Sí, ¿no? Sí, bueno, esa es la propuesta, no sé, ¿les parece bien? como... Sí, sí, claro que sí. A mí se me había ocurrido que podría escribir como una cuartilla a modo de introducción o de contextualización de mi trabajo, tal vez. Pero no para leerla, sino para platicarles, ¿no? Para aterrizar bien con mi contenido. Sí, 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 lo puedes hacer. Claro. Sí, y bueno, este, también decirles que vamos a hacer una transmisión en vivo. Este, bueno, o sea, vamos a estar en Zoom, ¿no? Los que tengan el link, pero si en caso de que por alguna razón alguno de sus invitados no se puedan meter por Zoom, este, lo puede ver en la transmisión en vivo. Para que, este, para que sea por dos días, ¿no? En Zoom, principalmente los que, pues, les dimos el link, ¿no? A los invitados y otros, a lo mejor a la mera hora se nos olvidó, se nos pasó a decirle a Menganito y pues ya les mandamos este, que lo vean en Facebook, ¿no? Y para que llegue a más gente, ¿no? Y como, ¿cuántos van a ir? Digo, porque yo me estreso mucho entre las multitudes. Digo, hay que echarle ahí un, una buena vibra. Ojalá que seamos muchos. Y haz de cuenta que no somos muchos y ya, te mentalizas, usa la imaginación para que fluyas bien. Sí, 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 No, pero yo encantada, la verdad. Adelante. Si hacen un pequeño programa de quién va primero y quién va después para que sepamos ya desde antes. Daría bien eso. Bueno, si quieren, así como va el libro, primero Davina, luego Ana, este, después va, este, Alicia, luego Patti, Francisco, también envió un pequeño texto y luego Fernando. Sí, excelente. Muy bien. Y bueno. ¿Y cuántos minutos tenemos para hablar? Pues, ¿cómo ves, Fer? Híjole, es que es muy difícil para un, bueno, para una presentación, a veces uno se agarra un bueno, pero yo creo que ¿Cinco? No sé. Pues sí, cinco, para que terminemos. Un poquito más, ¿no? Sí. Cinco, y ya vemos, y. Porque bueno, van a ser dos, dos este momento. Para que terminemos después al último comentario, ¿verdad? Porque en los comentarios salen un buen. Pero espérame, van a ser dos momentos, uno en donde hablan de su trabajo y otro en donde literalmente leen, leen una parte de su. Bueno, se puede hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, puede ser. Llevas mucho, mucho, mucho tiempo en eso. Ah, bueno, yo voy a invitar a los dos que entrevisté de los Boy Scouts. Ok. Muy bien. Pero todavía no está la liga, ¿verdad? Amigos, familiares también. ¿De qué? Sí, yo invito a mi hermana. Está bien. Ah, ¿el link? Voy a invitar a todos los que quieran. Y decirles que luego nos saca el Zoom para que se vuelvan a meter, bueno, si entran en Zoom y ya en Face, pues ya va a estar, ¿no? Tener esas dos vías. Hay que ir preparando a todos porque luego se nos pasan. Ya tengo programada la reunión. Al ratito les mando el link para que si quieren lo vayan mandando. Y bueno, pues ya si quieren las dejamos libres el día dos, el miércoles, el próximo miércoles. Ajá. Exacto. Pues yo creo que de más propuestas nos la pueden mandar en correo. ¿Qué? Adelante. ¿Qué? ¿Qué podemos mandar en correo? de más propuestas las pueden... Ya nos sacó... Ya nos salve. Bueno... ¿Qué? ¿Qué? Gracias.